Baila conmigo Lo que pienso sobre la Teletón es que es un programa muy bueno y que ojalá siga así porque hay gente que necesita mucha ayuda y no tiene los recursos para sanarse, o sea si a la persona le falta un brazo no tendrían si no tuvieran mucha plata no pudieran sanarse Teletón 40 años el regalo de todos